Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Joel Hernández acá. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast, a una nueva entrevista con Joel Hernández. Este día tenemos a alguien que pues creo que muy probablemente ha llegado a sus pantallas, ya sé sus teléfonos, computadoras y pues creo que vamos a tener una plática bastante entretenida el día de hoy. Hoy nos acompaña desde Colombia a Ángel Alvarado. Él hace poco acaba de hacer una hazaña un poco, un poco no, es bastante grande. Cuando escuchamos la palabra récord Guinness simplemente podemos pensar en algo muy grande y pues tenemos acá a alguien que acaba de romper un récord mundial Guinness. Vamos a dejar que Ángel nos dé un poquito de los detalles, contanos un poquito de cuál es tu récord y cuándo fue que lo rompiste. Ok, bueno, entonces soy Ángel Alvarado, soy de Colombia, Bolotá. Y pues tengo el récord Guinness específicamente de resolver tres jugos haciendo malabares. Este récord yo lo rompí hace un año, fue en abril de 2021, más o menos como el 29 de abril, más o menos. Ah, no, abril no, mayo, mayo de 2021. Lo rompí, me tomó como 4 minutos 52 segundos la primera vez y después me contactaron los de Guinness para preguntarme si podía volver a grabar el vídeo, si podía volver a romper el récord para ellos grabarlo con sus cámaras. Ok. Y pues tener un vídeo de mayor calidad. Ok. Y pues eso fue hace como un mes más o menos. Y entonces pues me contactaron, me cedieron el sitio, los elementos para grabar el vídeo y pues lo volví a romper. Bueno, lo rompí, de hecho, en teoría lo rompí tres veces porque ese mismo día de grabación me hice un 4.32. Ok. Pero quería bajar un poco más el tiempo y lo que pues el 4.31, que pues no era el tiempo que esperaba realmente, esperaba hacer algo mejor, pero pues me conformo con esto. Ok. Bueno, vamos a dejar un poquito de lado lo que es el récord por ahora y vamos a tratar de conocer un poquito más de quién es Ángel Alvarado. Lo que sé de tu persona hasta ahorita es que tenés 19 años, que sos de Bogotá, Colombia. Contanos, estás estudiando, trabajas, ¿qué hace Ángel? Pues actualmente estoy estudiando biología. Ok. Soy estudiante biología de tercer semestre. Y pues eso ya a veces me dedico principalmente a eso al estudio y pues a veces tengo como presentaciones así para colegios y eso es como lo que hago en medio tiempo. Ok. Podría decir que una especie de trabajo que tengo es básicamente ir a presentarme y hacer exhibiciones de esto, de los maravales y de Cubo y Rubik en general. Ok. Con lo que sería la, pues el organizador de eventos que es Eduard García, que es quien nos ha ayudado con todo esto. Correcto, de Edu Rubik, ¿verdad? Edu Rubik, sí. Sí, incluso yo lo vi en el video, es el que destapa los cubos, ¿verdad? Sí, sí, es el que nos dio todo lo de la pantalla. Ok. Ok. No, no, qué bueno, qué bueno que, pues has tenido el apoyo de Edu, que tiene una presencia bastante grande en redes y pues también él tiene experiencia en organizar tanto competencias y cosas como eso. Qué bueno que él te ha ayudado. Sí. ¿Qué tan seguido te hacen la pregunta? ¿Sos bueno en matemáticas? Eh, generalmente no, o sea... No te pregunten eso. No, muy serio, porque es que yo no, hasta ahora, hasta ahora la gente comenzó a conocer que yo tenía estas habilidades. Esto era algo muy, muy oculto. Ok. Entonces realmente nadie, o sea, para la persona normal, pues yo era alguien ahí, normal. No, nadie conocía que yo resolvía cubos, generalmente no estoy resolviendo por la calle o cuando estoy en el colegio. Yo, de hecho, mis compañeros de universidad se enteraron, fue por Facebook y por otra, que se hizo viral el video, pero realmente yo nunca les conté nada al respecto. Ok. Pero pues sí, la gente tiende a asumir bastante que soy bueno en matemáticas o algo así. Y sí me gustan las matemáticas, me gustan bastante, no, es precisamente por el cubo de ruido. No, 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 no es algo ligado directamente. Correcto. No, te lo digo porque creo que es una pregunta bastante común para todos los que hacemos el cubo de rubio, ¿verdad? Pues yo también lo hago, no algo tan asombroso como lo que tú haces, pero pues sí, me parece bien. O sea, es como salir de ese, de ese como cajoncito de que dicen que para armar el cubo, pues somos buenos en matemáticas. Y a veces sí, incluso... Sí, a veces sí. Sí, de hecho, creo que el cubo de rubio es una demostración de lo que es un área de las matemáticas, no me acuerdo, la teoría de grupos, no estoy mal. Ok. Entonces, pues sí, sí está ligado directamente a las matemáticas, pero no necesariamente por ser uno bueno en el presupuesto. Claro, claro, tu carrera es biología, que creo que no lleva como que tanta matemática, ¿verdad? No, no, no. Ajá, ok. Incluso, pues lo que estabas diciendo, que creo que no acostumbrabas a hacer esto como que tan público, pues para intentar como prepararme mejor para conocerte un poco más antes de esto, yo estuve buscando tu perfil en la WCA, porque pues uno diría, es tan bueno haciendo los cubos, tiene que haber competido oficialmente, y no encontré nada. Pasé un buen rato buscando a Ángel Alvarado y pues no encontré nada. ¿Cuánto tiempo llevabas haciendo el cubo de Rubik? Yo inicié en 2019, en abril de 2019. Ok, llevas bastante poquito, bueno, es relativamente poco tiempo. Sí, es relativamente poco, pues nunca me había interesado ir a una competencia, así son, sí, o sea, sí me gustaría ir algún día, pero la razón principal es porque no obtienen las categorías que más me gustan, generalmente las categorías que suelo practicar más son las categorías asiegas, pero no las tienen, entonces pues es muy difícil encontrar una competencia así. Ah, bueno, pues me hubieras dicho. Este fin de semana que acaba de pasar acá en el país tuvimos una competencia de todas las categorías asiegas, así que... Ah, qué bueno. En otras era, pero qué bueno, pero si tenés como, tenés un plan de competir próximamente o te vas a esperar a que... Sí, de hecho, de hecho yo estuve, yo me registré, o sea, incluso pagué la inscripción a la competencia de hace una semana, más o menos, el sábado había una competencia, pero no fui, porque me dio pereza. Estaba, que me quedaba un poco lejos y tenía que ir caminando unos 3 kilómetros, entonces no sé, era muy temprano, entonces no me dio muchas ganas de ir. Sí, no, la verdad es que sí es un sacrificio un poquito grande eso de asistir a las competencias, porque por lo general para aprovechar el día se empieza bien temprano. Y pues sí, caminar 3 kilómetros antes de una competencia suena un poquito largo. Sí, no, y la próxima va a ser, la próxima competencia que van a hacer va a ser en, o sea, en Neiva, que es una ciudad que me queda muy lejos de acá, son como 7 horas en buses, me queda muy lejos ir. Y pues esa competencia sí tiene blind, pero lastimosamente no me voy a poder asistir, pues que me queda demasiado lejos. Pero principalmente es por eso. Ok. Tengo bastante curiosidad de cuáles son tus tiempos, porque, bueno, me imagino que, bueno, me imagino que de tus categorías fuertes tiene que ser 3x3 a una mano. ¿Cuánto haces con 3x3 a una mano? En One Handers estoy promediando sub 20, 19 y medio más o menos. Ok. Lo que mejor llegué a promediar fueron como 18 o bajo, casi 17. Pero dejé de practicar un tiempo y pues se subieron un poco los tiempos. Ok. En 3x3 promedio 11. Y la otra categoría que practico es que, o sea, no practico tantas categorías principalmente porque yo, desde que inicié, siempre, mi objetivo siempre fue este. Entonces, hasta ahora, apenas que cumplí mi objetivo, pues hasta ahora he comenzado ya a entrar más en las categorías. Y pues en lo que serían las categorías así, o sea, actualmente solo practico multiline y line. Y en blind llegué a promediar sub 30, pero dejé de practicar y estoy como por 45 segundos más o menos. Sub 30 segundos. Y en multiline, multiline mi PB es bajo, no es tanto, son 9 cubos de 10, 8 puntos. Ok. Principalmente porque no tengo tantos cubos, sino creo que podría ser bastante. Bueno, pues ahí tiene que llegar algún patrocinio de alguien que te facilite cubos. Yo, sinceramente, si estuvieras acá más cerca, creo que podría ayudarte con algunos. Pero, pues, desde El Salvador a Colombia está un poquito largo. Entonces, pero vamos a ver qué se puede hacer porque sí, la verdad es que vale la pena. Yo no tenía idea de qué es 10 blind. Para mí, bueno, pues son mis categorías favoritas. Me doy cuenta que no soy tan bueno como vos porque, pues, en un buen día yo promedio 1.15, 1.20, ¿verdad? Entonces, sí estás bastante, estamos bastante lejos y, sí, no, y si llevas tres años, la verdad es que has mejorado muy rápido. Sinceramente es bastante bueno. Sí, no, blind me gusta, me gusta bastante. Pues, no sé, siento que para mejorar en blind principalmente, pues, lo que me ayudó bastante fue Tristail, aprender Tristail. Entonces, fue un avance muy grande porque también yo llegué a un punto donde me estanqué en 1.15, 1.10 y no pude bajar de ahí, pero fue Tristail lo que me hizo avanzar tanto. Sí, pero la verdad es que esa, bueno, aprender Tristail es un compromiso bastante grande porque es una cantidad de algoritmos bastante... Muy grande, sí. Yo creo que me aprendí, me aprendí todo un sticker, pero solamente un target, solo RDF, yo tengo el buffer de VL, nunca lo cambié porque, pues, no... El de Old Pochman. Correcto, el de Old Pochman y, pues, no tengo aspiraciones a nivel mundial, entonces dije, bueno, pues, me quedo con esos targets y esos buffers. Pero, sí, la verdad es que es un compromiso bastante grande, creo que sí le has dedicado un montón de tiempo a eso. Sí, pues, lo que a mí me ayudó bastante para hacer cómo es la transición a Tristail fue aprender Orozco. Orozco es básicamente lo que se llama, o sea, Friedrich reducido pero en Tristail, es como el Tristail reducido. Entonces, son como en total 40 algoritmos y, pues, una vez uno lo aprende, uno puede de una vez transicionar a Tristail y hacer solves e ir aprendiendo de a poco los algoritmos. Eso fue lo que me ayudó bastante. O si no, quizás no lo hubiera aprendido porque sí son demasiados algoritmos. Sí, yo sí me tiré directamente a ir uno por uno y quizás eso fue lo que me afectó. Y, pues, también que, no sé si viste la película de Netflix, el documental de Speedcuber y, pues, cada vez que vas avanzando en la vida tenés más responsabilidades y, pues, ya no queda tanto tiempo. Imagino que igual te toca apartar un buen de tu día para practicar esto de tu récord mundial. ¿Cuánto tiempo practicabas al día hasta llegar a punto de tener...? Uf, como comencé en pandemia, bueno, antes practicaba, cuando inicié, practicaba no tanto, una hora más o menos, pero con el pasar de dos meses, cuando ya aprendí lo que sería CFOC, ya comencé a practicar mucho más, dos horas, pero hubo un subido muy alto en lo que serían las sesiones de práctica cuando inició la pandemia y cuando yo me determiné ya a intentar este récord. Ok. Todos los días, todos los días, porque no fallaba ningún solo día. Ok. Aún, así me tomó cinco meses primero. Cinco meses, ok. No, la verdad es que sí es bastante dedicación que necesita. Decís que tu objetivo siempre fue esto, ¿verdad? De hacer ese récord mundial. Sí. ¿Cómo llegaste a saber de este intento, de hacer malabares y hacer el cubo? Viste, bueno, pues me imagino que viste a Yan Hua, ¿verdad? Espero haberlo dicho bien, estuve practicando. No sabía que se decía así. Yo toda mi vida le he dicho que Yan Hua, no sabía que se pronuncia así. Sí, es una cuestión de que los nombres, no sé por alguna razón cuando nos dan los nombres, siempre ponen el que va primero, lo ponen al final. Entonces, pero si hay... Ah, sí, como Shu Ruihang. Ah, correcto, correcto, o Yu Sheng Du, el que tiene el récord mundial, no es Yu Sheng Du, sino que es Du Yu Sheng. Entonces, no sé cómo está esa cuestión, pero sí sé que se dice Yuan Hua, por ahí, más o menos cerca. Un poco raro. Sí, entonces, bueno, eso creo que fue allá por el 2017, si no me equivoco. Sí, sí, más o menos por ahí. Bueno, quizás a ti no tanto, porque como decís, no mucha gente sabía que resolviese el cubo, pero cuando pasó lo de co-op, pues realmente yo tengo armando cubos desde que tengo 11 años, ya más de la mitad de mi vida. O sea, entonces todo el mundo sabe que yo armo cubos. Y ese video me lo empezaron a etiquetar un montón de personas. Entonces, cuando salió el tuyo, lo vi la primera vez, dije, ok, este va a ser otro. Y incluso, pues, fue como que ya me empezaron a caer de mi país personas etiquetándome en tu video. Entonces, como que, ah, qué bueno. Entonces, ese fue el primer video que viste y eso fue lo que te inspiró. Contame un poquito de cómo llegaste a esta conclusión de decir, yo quiero ese récord, yo lo voy a tener. Fue un poco la envidia, principalmente porque yo la primera vez que lo vi fue, yo no sabía resolver cubos. Fue como quizás seis meses o siete meses antes de que yo aprendiera a resolver el primer cubo. Entonces, yo lo vi y bueno, yo me quedé impresionado. Yo digo, guau, o sea, no, sí, no le prestó mucho interés, pero igual fue algo que me impresionó bastante. Bueno, pasaron los meses, en abril de 2019, aprendí a resolver mi primer cubo. Y igualmente, la gente comenzó a, sí, o sea, como que mencionaba mucho ese video, como mencionaba mucho ese video. Pero igual yo no, yo no le daba como tanta importancia. Pero fue después como ya a finales de 2019 que ya el video, no sé si es que ese se hizo mucho más viral o me lo comenzaron a comentar mucho más. Que todo el mundo me lo estaba diciendo que, no, que mire este chino que lo resolví, resuelve tres cubos en el aire, que esto, que lo otro. De igual, mi familia me comentaba mucho eso y entonces a mí me comenzó a dar un poco de, no sé si decirle en video, pero sí, más o menos como de, guau, o sea, como es posible que esta persona, y además una persona tan joven, ¿no? Porque es un niño. Creo que tenía 13 años cuando lo creó el récord, sí. Sí, me impresionó, pero ¿cómo es posible que, o sea, que solamente él, bueno, en ese momento yo pensaba que solamente él podía hacerlo, sí, que él era lo único que podía hacerlo en el mundo. Yo ya no, no, no entiendo, o sea, ¿cómo es posible esto? Y bueno, entonces comencé a buscarme, comencé un poco a obsesionar con lo que sería el, sí, el truco como tal. Y comencé a buscar y encontré a otra persona que se llamaba, que se llama Robbie Fernando, que es de Estados Unidos. Ok. Él es el primero que lo hizo, él también tuvo un video viral, creo que en 2013, él fue el primero de todos en resolver tres cubos. No es uno que está como en primera persona. Ajá. Está en un parque, ¿verdad? Correcto, ajá. Está en la Universidad de Stanford, realmente. Ok. Sí, él fue el primero de todos que lo hizo, entonces cuando lo descubrí a él, después comencé a buscar más y dije, wow, bueno, ya encontré la segunda persona que lo puede hacer, es decir, esta persona no es única en donde esta persona no, hay alguien más que lo pueda hacer. Ok. Después me puse a buscar más y encontré a otras personas que lo podían hacer. Algunos no hacían tres cubos, sino hacían, era un solo cubo y era gente mucho más lenta. Sí. Pero me di cuenta de que estas personas no se veían, digamos, uno ve a Jianju y uno piensa que es un superdotado, que es un genio, que es alguien que, sí, con características especiales. En general, cuando te ven con el cubo, creo que siempre piensan eso. O sea, sí, pero me refiero a él como tal, o sea, uno pensaría que es algo que solamente él podría hacer, sí, que está fuera de mi alcance, que no tengo las capacidades para hacerlo. Ok. Pero cuando comencé a descubrir a esta otra gente, en total descubrí a unas ocho personas más en todo el mundo que lo podían hacer. No resolver tres cubos, sino resolver un cubo de rueda haciendo malabares en lo que sería el patrón de la cascada, que es el patrón común. Lo descubrí y me inspiró porque pensé, bueno, si hay ocho personas en el mundo, aunque sea ocho, así sea el 0,0000% de la población, hay una posibilidad, es decir, esto es posible, no es algo de una sola persona. Entonces pensé, y si lo intento yo, ¿qué tienen estas personas que yo no tenga? Claro. O sea, ¿qué es lo que me hace a mí no poder hacer esto? Y me puse a averiguar, pues sí, algunos eran bastante rápidos. Rami Fernando, por ejemplo, era uno de los, en su tiempo, era uno de los mejores speech viewers de Estados Unidos. También la gente que generalmente hace esto son muy, muy, muy buenos malabaristas. Muy buenos malabaristas. Creo que de todas las personas que podemos hacer esto, que somos como chins en el mundo más o menos, unas 10 son malabaristas. O sea, no son speech viewers, sino son muy buenos malabaristas, ya que esto es más que todo malabarismo. Ok. Entonces, sí, o sea, había que necesitaba de ciertas habilidades, en particular, que eran difíciles de conseguir, pero no imposibles. Y lo que me terminó inspirando más fue el hecho de que vi a un tipo de line de, un hombre de line de que se llamaba Anaí, Anaí Schirker, si no estoy mal, y él era alguien, o sea, no se destacaba, era rápido, en speed, promedio 22, 23 segundos en one-handed, pero no, sí, tampoco era un top mundial o algo así. Entonces, no se sentía inalcanzable. Ok. En malabares, pues, era bastante normal, no, solo sabía, pues, el patrón clásico de la cascadilla. Era alguien muy, muy promedio, por así decirlo. Entonces, cuando yo vi que él fue capaz de resolver un cubo de rugby, haciendo un malabarismo aquel que él tenía esa habilidad, yo dije, pues, si él puede, yo creo que cualquiera puede. Y si cualquiera puede, yo puedo. Ok. Eso fue lo que me terminó inspirando. Ok. Sí, y pues, comencé a practicar y la verdad es que al inicio pensaba que iba a ser más fácil, pensaba que si practicaba suficiente no iba a ser tan difícil combinar las dos habilidades, pero una vez aprendí a hacer malabares, se siente imposible. Las primeras veces no, o sea, no hay forma, ¿no? No, entonces sí me costó muchísimo, muchísimo tiempo, pero desde ahí me propuse a poder conseguir esta habilidad. Así me costará, no sabía cuánto me iba a costar, yo no tenía ni idea de si me iba a costar tres años, cuatro años, cinco años, lo que fuera, cinco meses, seis meses, no, da igual lo que me costara, yo lo iba a conseguir. Ok. Entonces, lo que hice fue seguir practicando hasta que lo consiguesen. Y pues, para mi sorpresa, conseguí resolver los tres cubos antes del año. O sea, en total me tomó, pues desde que comencé un año y medio, pero desde que comencé a aprender, desde que aprendí a hacer malabares, más o menos once meses, casi un año. Entonces, pues, fue bastante impresionante el progreso que tuve en ese tiempo. Sinceramente, sí, bastante impresionante. Entonces, los malabares llegan al mismo tiempo que el cubo, ¿no? Es que antes sabías malabarear. No. No, de hecho, fue después que aprendí a hacer malabares. O sea, yo aprendí a hacer malabares específicamente para este truco. Fue mi culpa, porque costó tanto, pienso yo. Porque si yo hubiera comenzado antes a hacer malabares, tendría una ventaja mucho más grande. Que es la que, en general, todos los que han hecho esto, absolutamente todos, pues, son malabaristas con muchísima experiencia. O sea, gente que ya lleva ocho, diez años de experiencia haciendo malabares. Pero, pues, en mi caso, no fue así. Sí, que sería algo similar a lo de Maschka, que él era como atleta de memoria y, pues, le ayudó bastante a hacer multiline. No sé si... Sí, sí, sí. Marcin Maschka o Kowalczyk. Correcto. Bueno, pues, yo igual, ¿verdad? Como te digo, ya llevo bastantes años en esto del cubo de Rubik. Y recuerdo que lo primero que se hizo con malabares, que incluso yo intenté hacerlo, era hacer, pues, resolver un cubo con una mano y hacer malabares con la otra mano. Incluso creo que hubo alguien que se hizo, bueno, se hizo bastante viral en el tiempo en que YouTube realmente no era como que tan viral. No sé si descubriste a David Calvo. Él fue... Sí, sí, lo reconozco. Entonces, eso fue como que lo primero. Yo intenté hacer malabares con una mano y, sinceramente, No, no pude, ¿verdad? Creo que malabares no es una de las habilidades que logré obtener. Aparte de eso, también hubo otro que se hizo bastante viral de... No sé si encontraste el de Leo Watson. No, ¿Leo quién? Leo Watson. Es un video que hace tres cubos igual malabareando y los hace en 20 segundos. Ah, ya, ya, ya. No reconoce el nombre, pero sí sé quién es el Kill of the Q. No sé si... Bueno, no sé si es su nombre, pero así se llamaba el canal. Pues, igual, Reventor, increíble. O sea, 20 segundos es muy poco tiempo. Y, pues, al final el mismo... Como puso el método que lo había editado. Incluso la edición está muy buena. Es súper limpio, ¿verdad? Sí. Pero, pues, también es... Como que primero... Yo decía, ok, se puede hacer, pero solamente con una mano y malabareando en la otra. Luego apareció este otro en 20 segundos y fue como que, ok, no, no se puede. Y luego de eso, el que se hizo viral fue el de Quack. Ajá. Y que, lastimosamente, pues, hay una barrera de idioma bien grande que no se puede como que romper tan fácil, ¿verdad? Porque, pues, de mi parte no hablo nada de mandarín. Entonces, era como que incluso era difícil como que buscarlo como su perfil. O sea, es lo primero que haces cuando ves a alguien haciendo algún talento de cubos, relacionado con cubos. Lo que haces es, ok, voy a buscar su perfil de la WSA para ver qué tan bueno es en esto, ¿verdad? Pues, incluso eso era como que difícil encontrarlo. Entonces, había un montón de preguntas que por lo menos yo tenía que... O sea, que no podía responderlas por eso, ¿verdad? Barrera del idioma que, sinceramente, no sabría como como conectarme hacia él. Pero, pues, contigo sí se logró, ¿verdad? Al principio, pues, yo pensaba que quizás estaban como que los cubos preparados y todos iguales. Pero viendo tu video, y vamos a poner por aquí cuando inicias, todos están distintos. Porque fue lo primero que yo vi, fue como, ok, no están iguales, ¿verdad? Para decir que solamente estás como que repitiendo la misma solución. Y no es así, sino que todos son distintos. ¿Cómo haces para la resolución? Es como, ¿sabes como cierto ángulo de cómo lanzar el cubo para que te caiga exactamente en la cara que necesitas para hacer el giro? Sí, pues, a ver, lo que yo hago para resolverlo es... O sea, no sé, para mí, ya por toda la práctica que tengo, es principalmente... Yo lo veo como si estuviera resolviendo el cubo a una mano normalmente. O sea, para mí es un soft de one-handed normal. Ok. Con la dificultad de que obviamente el cubo está en el aire, pero para mí ya es básicamente eso. Pero lo que pasa por mi cabeza básicamente es que primero lanzo el cubo con mi mano derecha, ¿no? Con mi mano derecha lo lanzo. Ok. Y la mano derecha se va a encargar de orientar el cubo para que caiga perfectamente en mi mano izquierda y poderlo girar. Ok. Entonces lo tiro con mi mano derecha y hago el catch con la mano izquierda para poder girarlo. Mientras está en el aire es cuando yo veo todos los proveedores y veo los algoritmos. Entonces trato de basarme en eso para conocer los casos y para poder hacer los métodos. Es un proceso muy rápido, entonces tengo que resolver todo lo más rápido que posible. Es decir, no puedo, por así decirlo, usar muy buen look ahead del todo o planear muy bien mis soluciones porque tengo que resolver lo primero que veo. Entonces lo primero que veo es lo que resuelvo, así no sea lo más eficiente. Entonces tiro el... ¿Cómo? No, dale, dale, sí. Bueno, entonces tiro el cubo y no sabría cómo explicar cómo funciona mi mano derecha porque ya es una cuestión de muchísima práctica, pero el caso es que siempre el cubo lo voy a mantener en la misma posición, siempre voy a conseguir mantenerlo en la misma posición. Y pues ya gracias a la velocidad que ha hecho yo de One Handed, incluso si no cabe en la posición que quiero, en la orientación que deseo, soy capaz de orientarlo un poco con mi mano izquierda y alcanzar a hacer los movimientos. Ok. Generalmente con la mano izquierda solamente hago uno o dos movimientos alrededor y pues básicamente hago eso. También los algoritmos, la dificultad es que tuve que reaprendérmelos porque pues uno normalmente uno se sabe los algoritmos por memoria muscular, entonces es difícil seguir los algoritmos a paso, así que tuve que aprenderlos todos otra vez paso a paso y pues fue muy difícil porque es la primera vez uno, pues básicamente se ve el cubo completamente, sí, como si borroso, no es capaz de detallar absolutamente los detalles. Sí, no, incluso. Pero sí. No, me imagino que es algo parecido, no sé si practicas menos movimientos. No, no practico FMC. Bueno, pues lo que pasa bastante en FMC es que, digamos, si no sabes un método así de FMC, al final llegas como que la OLL y PLL y es como bien difícil escribir el algoritmo en forma de, en las letras. Entonces. Bueno, sí he hecho un intento de FMC y sí, eso me facilitó bastante. Ajá, porque sinceramente te pierde bastante, estás bien acostumbrado a hacerlo mecánicamente y rápido que escribirlo es bien difícil. Entonces, ahora me imagino que sí tienes como que hacer el ciclo de los tres cubos para seguir con el algoritmo de cada cubo, ¿verdad? Sí, pues yo lo que hago es resolver un cubo a la vez, porque esto, entonces lo que hago es resolver un cubo a la vez, un cubo a la vez. Ok. O el primero, después el segundo, después el tercero. Pero sí, es muy complicado como seguir los algoritmos, pero pues con la práctica uno ya comienza como a, sí, a acostumbrarse. Y bueno, esto también sirve bastante para, digamos, enseñar, porque he podido enseñarle OLLs y PLLs a gente de esta forma. Y siento yo que es la forma más fácil de aprender algoritmos. Aprenderse uno su propio método intuitivo, de cómo se mueven las piezas, de cómo funciona el algoritmo, o de cómo uno piensa que funciona el algoritmo, y esto le sirve a uno bastante para aprender ese algoritmo. Como se ha dicho, intenté aprenderme ZBLL y alcancé a aprenderme como los primeros, bueno, el primer set de, creo que es el de la, ¿es este? Ya lo muestro. Este set. El set de la, no recuerdo cómo se llama ZBLL. La L creo que es, no sé. Sinceramente no soy ni full, Friedrich, entonces. Bueno, el caso, traté de aprenderme esos ZBLLs y me los aprendí, y, pero al final lo dejé porque me concentré más en blind en ese entonces, pero alcancé a aprendérmelos todos en relativamente poco tiempo debido a, pues, la facilidad que tenía de poder visualizar las piezas y a poder aprenderlos de manera semi-intuitiva, por así decirlo. Gracias a el hecho de entender cómo se mueven las piezas durante el algoritmo. Ok, ok, ok. Bueno, una cosa que, bueno, sí logré hacer es que hacer un cubo en cada mano, ¿verdad? Entonces, sí, pasaba eso, de que termino un algoritmo con una mano y luego me paso la otra. Entonces, es más o menos lo que haces en el, cuando estás haciendo malabares, ¿verdad? Es decir, esto, o sea, hago, o sea, muevo acá y muevo acá, ¿cierto? Es a lo que te refieres. Sí, me refiero, lo que estabas diciendo de que no es que estás haciendo los tres a la vez, realmente, sino que terminas uno y luego, ah, ok, ajá. Sí, porque sinceramente, vaya, por ejemplo, decís, tenés una G en un cubo, luego tenés una U en el otro y una F en el otro, entonces, hacer los tres sí se me hacía como que, no sé qué tan posible sea. No, sí, sí, es totalmente posible. De hecho, esa es una de las formas en las que practico algunas veces los algoritmos, que es, pongo un algoritmo en un cubo, otro en otro cubo y otro en otro cubo, diferentes PLs y los hago. Pues, como ya tengo la forma intuitiva de poder resolver los casos, no representa, sí, no representa tanto. Ah, ok, ok. Y bueno, ¿qué metas hay? Ahora que ya tienes tu récord mundial, ¿pensas mejorarlo? ¿Pensas dedicarte a otra cosa? Vamos a ver. Sí, yo me gustaría, bueno, actualmente estoy practicando en monociclo. Ok. ¿Vas a hacer malabares en el monociclo y haciendo los tres cubos? Sí, la idea sería hacer los tres, pero por ahora pues voy a aprender a hacer uno. Ok. Ya que es muy complicado. Bueno, aquí tenemos la primicia de lo que vamos a ver, no sé en cuánto tiempo. No, pues, espero que el próximo mes yo creo que ya podría conseguirlo, porque ya ha dominado lo que es este movimiento que es el Isling, que es básicamente cuando no se mantiene en el monociclo, ajá, así, exactamente, de esa forma. Ese es ese movimiento y ya he podido hacer malabares y estar más de 20 segundos haciendo malabares de esta forma. Es muy complicado, pero ya voy mejorando. Y pues una vez supere el minuto, los dos minutos, yo creo que ya puedo resolver un cubo perfectamente. De hecho, la idea es hacerlo de esta forma, pues, porque de esta forma es mucho más fácil resolver tres cubos, porque ya lo he intentado hacerlo, lo que sería montar normalmente, es decir, seguir derecho y resolver mientras hago malabares. Y podrías hacerlo, pero es más fácil, pues, estar solo en un punto. Porque, de hecho, casi lo consiguió una vez, llegué hasta el PLL del último cubo y fallé, pero casi consiguió hacerlo de esa forma. Sí, me imagino que si te estás moviendo tienes que también preocuparte de no chocar con nada. Entonces, creo que es como que la mejor idea sería de hacer ese movimiento que... Sí. ¿Icing, Isling? Isling, Isling, Isling. Ok, ok, interesante. Entonces, realmente tus... ¿Y existe ese récord o sería como el primero en hacerlo? Hay una persona en el mundo que lo ha hecho. Bueno, hay dos, hay dos, pero solo una de ellas lo ha hecho con Isling. Y, pues, lo hizo en dos minutos treinta, más o menos. Entonces, es bastante fácil de romperlo. Ok. ¿Cómo es el proceso de esta certificación del récord Guinness? Porque, pues, como entiendo, lo rompiste en 2021, ¿verdad? Sí. Pero, como que no lo aceptaron o hasta, pues, hace, ¿qué? Hace un par de días que ya es oficial. Casi no lo aceptan, casi no lo aceptan por una cuestión de los scrambles. Ok. Pero, pero sí, tomó bastante tiempo, pues, yo lo que hice fue, bueno, grabamos el intento con todas las reglas de Guinness, que era, pues, que se hiciera como, bueno, un espacio público y que hubiese espectadores, bueno, que hubiese como, sí, testigos, que se siguieran los scrambos de la WCA. Y, bueno, todas esas reglas, bueno, lo hicimos, lo grabamos, enviamos el récord a Guinness. Y tardó, bueno, el tema es que Guinness tiene como, cuando uno envía un récord, se demora alrededor de tres meses para, para revisar como el primer, la primera, la primera, sí, el primer visto, el primer visto. La primera revisión la hacen alrededor de tres meses. Entonces, entonces, ellos graban, graban no, sino reciben el récord, y se demoran bastante en verificarlo. La primera vez fue como en, algo, en, o sea, no recuerdo muy bien la primera revisión. Y, bueno, me lo revisaron y me lo denegaron por el tema de los scrambles. Pero después les explicamos, pues, que estábamos usando los scrambles de la WCA y les mostramos un video donde efectivamente se veía que lo estábamos scramblando con el programa de la WCA. Ok. Y volvieron a re-verificar, entonces, quitaron la, la, sí, la, el rechero, o sea, quitaron esto que, que estaba desaprobado el récord. Y se dedicaron a, bueno, pasó mucho tiempo, otros tres meses, y comenzaron a revisar. Después de esos tres meses me volvieron a pedir otra vez evidencia de más cosas, de más videos, más, los, les dan a uno como un papel, que los testigos tienen que firmar. Entonces tuvimos que enviar todos esos papel que los testigos firmaron. Explicar como los cubos, qué cubos eran, las marcas, bueno, eso fue mucho, muchas cosas que tuve que enviarles. Y pues ya hace como febrero, o sí, en febrero, febrero, marzo más o menos, lo aceptaron por primera vez. Me enviaron el correo de que el récord había sido aceptado. Entonces el récord ya ha aceptado, el tema es que, o sea, se viralizó hasta ahorita, fue por, pues, por el video. Pero el récord ya llevaba aceptado como dos meses, más o menos, tres meses. Entonces lo aceptaron y una semana después se contactó el director de contenido de Guinness, si no estoy mal, para, pues, hacerme la propuesta de grabar un video respecto al récord, o sea, volverlo a romper delante de sus cámaras. Y, pues, les dije que sí, yo la verdad estaba bastante confiado al respecto, o sea, yo sabía que podía lograrlo porque mis tiempos para ese entonces eran, bueno, actualmente son sub-4, o sea, yo promedio sub-4 en tres cubos. Ok. Entonces estaba bastante confiado y, pues, quería conseguir un buen tiempo, pero, pero, pues, no logré. O pude haberlo bajado más, pero ese mismo día, pues, grabamos muchas otras cosas más, grabamos, no grabamos. Como otros turcos de malabares y el curso de rubrica en general. Entonces no logré bajarlo más, pero, pues, estuvo bien haberlo hecho. Y ya después, bueno, grabaron el video, lo editaron, se tomaron como más o menos tres semanas en hacer todo el proceso de edición y esto. Y lo subieron primero a YouTube y luego, pues, a Facebook, que fue donde se viralizó totalmente. Hacia tres días, de hecho, entonces es bastante reciente. Sí. Sí, no, no, la verdad es que, pues, lleva su trabajo. No solamente es el hecho de decir que hay que obtener la habilidad de hacerlo, sino que también hasta cierto punto la burocracia de lograr que sea oficial, ¿verdad? Sí, no, y en eso me ayudó bastante Eduard. Bueno, porque, bueno, si no hubiera sido por él que nos prestó el espacio en un primer lugar, porque él nos prestó el espacio, pues, para grabar el récord. Él era un exhibidor, bueno, no un exhibidor, unos talleres que él estaba haciendo en un centro comercial y, pues, él básicamente, o sea, sin ningún tipo de ánimo de lucro ni nada, sino él quiso totalmente apoyarme en esto y, pues, me ayudó bastante con todo lo que fue grabar los scrambles. Entonces, ahí sí fue de mucha ayuda Eduard en esa parte, nos ayudó bastante. Y, pues, el último récord también nos ayudó con todo el tema de la grabación y los scrambles. Entonces, sí, yo creo que, en parte, esa es una dificultad para, no sé, para romper un récord Guinness, todos los requisitos que se requieren, pero, pues, yo conté con la fortuna de que, pues, Eduard estuvo ahí para colaborar. Qué bueno, qué bueno. Pues, me imagino que ahora que ya tienes uno, sería como que más fácil conseguir que te prueben otro. Sí, de hecho, de hecho, como tengo el contacto directo con Guinness, pues, ya es mucho más fácil que pueda, y, pues, una vez consiga hacer esto del monociclo, yo creo que va a ser el siguiente. Me estaban proponiendo, o sea, hay un récord que puedo romper, que es el de resolver en un monociclo, haciendo algo así, porque, está, es un récord, sí, es impresionante, pues, interesante, pero, no, siento que sería fácil de romper, pero, entonces, quiero algo que sea difícil de romper y que permanezca por el bastante tiempo. Fíjate que, justo en el momento en el que estabas explicándose, como se cortó un poquito la transmisión, ¿cuál es, qué es lo que querías hacer? Ah, eh, había un récord que ellos me habían propuesto romper los de Guinness, que era resolver un cubo en un monociclo, así es, sí, o sea, solamente, así es. Ok. Pero yo no quise, o sea, bueno, puedo hacerlo, pero no quiero hacer el récord, o sea, específicamente solo ese récord, si lo hago sería haciendo otro récord más importante para mí, que sería el del monociclo, pues, haciendo malabres, o algún otro, porque quiero un récord que sea, que perdure más tiempo y que no sea tan fácil de romper, pero siento que el récord de, un récord así sería muy sencillo de romper, y pues, la verdad, sí, yo creo que sí, en el mejor de los casos, me haría un subte y, no sé, pues, tampoco, hay bastantes personas que creo que podrían romper, pero, aunque, bueno, el factor de montar el monociclo como tal, pues, obviamente le da dificultad, pero, no, no lo sé, siento que no, no quiero romper récords solamente por, por romperlo, solamente por, porque están ahí ya, porque, no, no me siento a gusto con eso, yo quiero romper récords que, de verdad, de los cuales me siento orgulloso. Ok, ok, increíble, no, sinceramente, estoy bastante, qué, bastante asombrado, no sabía casi que nada de ti, nada más, de repente apareciste y dice que es alguien que puede hacer malabares y hacer cubos, que, creo que son dos habilidades que muy pocas personas en el mundo tienen, juntas, ¿cuántas son? 15, ¿verdad? 15 en el mundo, sí, de esos 15, 8 hacen 3 cubos, solamente 8. Ok, no, sinceramente es increíble y, pues, aparte de eso, pues, se nota que sos alguien dedicado, estás estudiando, le pones empeño a tus metas, porque, realmente, viste el video, tuviste la sensación que sea, no sé, envidia o inspiración, Ambas, pero te pusiste la meta de decir, yo quiero ese récord y, pues, lo tuviste, ¿cuánto tiempo pasó desde ese punto hasta que ya sea oficial? Pues, yo diría que, ah, bueno, desde que me lo propuse como tal, fue como en 2020 inicios, entonces, sí, ya dos años, un poquito más, más de dos años, desde que lo conseguí. Pero, o sea, mi meta, mi meta nunca fue el récord como tal, o sea, el récord fue algo como que vino después, después de que yo comencé a bajar mis tiempos en 3 cubos. O sea, tu meta realmente es lograr hacerlo. Sí, lograr hacerlo, o sea, yo quería demostrarme a mí mismo de que era posible, porque yo soy una persona que, aunque suene un poco controversial esto, yo no creo mucho en el talento. Yo no creo que, realmente, eso de que la gente nace casi con habilidades específicas para algo, solamente porque sí, por nacimiento, no creo mucho en eso. Entonces, ser que, efectivamente, una persona normal como yo, porque yo no soy, yo no soy ningún genio, yo no soy ningún superdotado, yo no soy nada de eso, yo soy una persona normal. Yo quería demostrar que una persona normal como yo podía lograr algo tan difícil como eso, sí se lo proponen. Ok. Increíble, la verdad. No sé cuánto tiempo llevamos, pero no te quiero quitar más tiempo. Acá es más temprano que en Colombia, entonces, igual, tampoco quiero que ocupar tanto de tu tiempo. Sinceramente, me gustó un montón la plática, no sabía que hacías blind, no sabía que hacías todo este montón de cosas. Sinceramente, pues, ya tenés aquí un admirador que va a estar esperando el récord mundial de los malabares en el monociclo. Y, pues, de alguna forma ya está el compromiso de que un día va a estar ese récord. Y, pues, por lo que veo y por lo que hemos hablado, creo que sí lo vas a lograr. Nada más, cuando pase, nos hacemos otra entrevista para que conté qué tal estuve el proceso, si fue más fácil. ¿Alguna palabra, algo que querías decir antes de te despedirnos? Sí, pues, principalmente esto de realmente si tienen una meta o algo, pues, es muy cliché decir que no se rindan o... Pero es la verdad, o sea, siendo honesto, nunca van a saber realmente si no son capaces de hacer algo hasta que lo intenten. Y con intentarlo no me refiero a hacerlo un día o una semana, sino intentarlo hasta que de verdad estén, hasta que de verdad consigan al... Porque no importa que se demoren mucho, no importa que tampoco progresen, tarde o temprano va a haber algo de progreso que... Se va a evidenciar algo de progreso y van a poder quizás algún día lograr esa meta. Claro. Que en mi caso, pues, me tomó... O sea, yo estuve haciendo malabares sin ningún resultado como por dos, un mes y medio. Y no conseguí nada, pero aún así seguí, 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 hasta que empecé a ver un poquito de progreso. Y cuando uno ve ese poco de progreso que consigue, es lo que le da la inspiración para continuar. Claro. Y sí, o sea, no se dejen desmotivar tanto como pensar... Digamos, no sé, ven a alguien como... En mi caso, ¿no? Que pueda hacer esta habilidad, pensar que, bueno, estoy muy lejos de esto, o es muy complicado para mí, o no soy lo suficientemente inteligente para hacerlo. No, es... Realmente no es así. Nadie nace con estas habilidades y todo. Es una cuestión de práctica y de poner el corazón en ello, básicamente. Sí. Sí, no, creo que nos sirve a todos, sea la meta que sea, sinceramente. Gente que empieza el gimnasio y a la semana no ve resultados y se rinde. Es exactamente eso, ¿verdad? Hay que tener paciencia y hay que tener dedicación. Nuevamente, Ángel, de verdad, muchas gracias. Creo que... Bueno, espero que la gente ya con esto te conozca un poquito más, que vea que se pueden lograr las cosas teniendo la actitud correcta y el empeño. Y, pues nada, gracias. Un saludo hasta Colombia. He ido un par de veces y me gusta mucho. Espero de verdad poder ir de nuevo y, pues, nos tomamos un café o lo que sea que... Sí, exacto. Vale, muy bien. Bueno, gracias, gracias en serio por esto y, pues, no sé, estuvo bastante entretenido, pues, el hecho de poder hablar. Porque, bueno, pues, he tenido entrevistas y eso, pero es generalmente con gente que no tiene ni idea de lo que es el Speed, ni se va a resolver un cubo. Claro. Pero, pues, siempre es interesante hablar con alguien que sí entiende el tema y, pues, que tiene tanta experiencia. Sí, sí. No, y la verdad es que no sé si ya has ido, pero si no lo has hecho, te invito, de verdad, a ir a una competencia de cubos porque te encontrás con un montón de gente que sí está en esto y, pues, que te entiende, ¿verdad? Así que, un gustazo, de verdad, tenés mi contacto. Cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias. Espero que esto se suba a más tardar mañana porque, pues, ya es casi medianoche para los dos y hay que editar y hay trabajo mañana. Así que, un gusto y gracias a todos los que se quedaron viendo toda esta entrevista. Espero que les haya gustado. Y denle un like y suscríbanse. Ahí por Ángel. Gracias, Ángeles. Vale, adiós.